¡Suscríbete al canal! Una ola de calor ya mañana pasado y el jueves va a estar realmente muy caluroso, así que hay que hidratarse, Marce, por supuesto, hay que estar hidratado, hay que tratar de no exponerse al sol y usar ropa clara. Ahora sí, como todas las mañanas, tenemos música y el domingo son los premios Oscar. Por eso esta semana esta playlist tenemos Zapping Bizarro, Grandiplan y mucha más información aquí en Arriba Argentinos. Muy bien, muy bien. Ojo, tenemos el consultorio de la Oro, un tema clave, el tema de los útiles escolares, un informe especial, cómo hacer para evitar que te pese tanto en el bolsillo. El informe automotor, volvemos enseguida. Bueno, Grandiplan para hoy, empezamos la semana. Sí, señor, tenemos Grandiplan y hoy es una serie que tiene que ver con la inclusión, que habla de violencia, que habla de discriminación y se llama PAUSE. Ya estuvimos hablando por qué es la primera serie a nivel mundial que maneja el lenguaje inclusivo. Esto ocurre... Muy bien, Jimé, ahí tenemos, ¿eh? El Grandiplan para hoy. Muy bien. Buenísimo. Bueno, estamos yendo de Arriba Argentinos, mañana nos vamos a reencontrar a las 7 de la mañana. Comenzamos la semana con todo. Vamos con todo. Dale, chau, que nos guste bien. Comenzamos la semana con todo.